bueno mi gente esta es otra de las profesiones de beto jaraba si señores mira aquí de su bandero pero tú que le estás haciendo de la muchacha tomando el brazo que se puso a jugar fútbol y la mano para atrás mira como la tiene la mano aguanta 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 y ahí tú que le soas si el golpe no es ahí donde lo que pasa es que aquí la mano listo así y el tendón todito se recoge para acá hay que recogerlo y lo vas a llorar mami y cuántos ojos son para que quede bien y ahí está entrando la vaina que afloja afloja y está llorando si del que está ya bueno todo el que llega aquí beto lo recibe con un plato de comida sí señores a diario viene de arroz y todo llama con pescado frito mira primera vez que comió llama primera vez primera vez que comió llama o sea no te gustaba yo nunca he comido esto bueno te la estás comiendo aquí en arroz preparado por beto jaraba ya quedó lista de esto vea y está ahí más o menos ya aprietan más lista para la foto puede ir a tapar de nuevo cuánto cuánto 50 y no procedo y sigue haciendo feliz de que beto jaraba te dice amén